La Secretaría de Cultura y Canal 22 presentan Mi Vida de Artista El podcast que te sumergirá en el vibrante mundo de la creatividad En cada episodio exploraremos en voz de nuestros invitados las profundidades del alma de mujeres y hombres que nos comparten sus experiencias, perspectivas y trayectorias en el apasionante camino del arte Escucharás las historias detrás de las obras y también descubrirás los anhelos, los sueños y las luchas que les motivan a perseguir su pasión Mi Vida de Artista Producción y conducción del cantautor, productor musical y maestro Raúl Martel Es más que un podcast Es un tributo a la infinita capacidad del ser humano para crear y expresarse Bienvenidas y bienvenidos a este emocionante viaje hacia el corazón del arte donde descubriremos el poder transformador de la creatividad de nuestras vidas Hoy tenemos como invitada a Silvia Gabriela Martel Rodríguez Desde sus primeros pasos en el Centro de Educación Artística hasta sus años de formación en el Instituto Andrés Soler de la Anda ha tenido una carrera artística llena de pasión, creatividad y un inquebrantable compromiso con la excelencia Durante más de cuatro décadas, su nombre ha resonado en los escenarios más prestigiosos en las ondas radiales y en los corazones de quienes han tenido el privilegio de presenciar su trabajo Silvia Gabriela es mucho más que una actriz Es una auténtica narradora de historias capaz de transformar cada palabra y cada gesto en una experiencia inolvidable Desde 1987, cuando cautivó al público con su interpretación en Valerio Rostro, traficante en sombras, de Hugo Arguelles, en el icónico Museo del Chopo Silvia Gabriela ha demostrado una y otra vez su versatilidad y profundidad artística Su presencia magnética la llevó a protagonizar 60 teleteatros para el Instituto Oaxaqueño de Radio y Televisión entre 1990 y 1993 Su voz dio vida a personajes inolvidables en las radionovelas de la XEW en 1994 Su verdadera magia radica en su capacidad para compartir su arte con las nuevas generaciones Como creadora y directora de la compañía de teatro Lola Bravo Silvia Gabriela ha abierto puertas y corazones en Oaxaca formando y guiando a jóvenes talentosos con una dedicación que solo una verdadera maestra puede ofrecer Su trabajo no solo ha enriquecido la escena cultural de Oaxaca sino que ha convertido el majestuoso Teatro Macedonio Alcalá en un templo donde el arte y la tradición se encuentran en perfecta armonía Silvia Gabriela Martel Rodríguez no solo es una figura central en el teatro mexicano es una embajadora del arte y la cultura una fuerza creativa que sigue inspirando y transformando la vida de quienes se cruzan en su camino Con cada proyecto, cada montaje y cada función nos recuerda que el teatro no es solo un oficio sino una forma de vida una pasión que arde con fuerza en su alma Muchas gracias Karim por la presentación que haces de la maestra Silvia Martel que sí efectivamente a nuestros amigos que nos escuchan a través de la plataforma de Canal 22 y de la Secretaría de Cultura a quienes de una vez agradecemos que nos permitan este espacio para hacer nuestro podcast que ya es el número 8 hoy vamos a platicar con una de mis hermanas que es la maestra Silvia Martel la invité porque es una actriz, es una mujer luchona es una mujer constante, es una mujer preparada con mucha experiencia y con mucho que compartir así que yo le doy la bienvenida con mucho cariño a la maestra Silvia Martel Hola, qué tal, qué gusto, muchísimas gracias por la invitación y pues bueno, aquí con toda la disposición para que platiquemos sobre mi vida de artista La idea de nuestro podcast es precisamente compartir todo aquello que nos mueve, nos motiva todo aquello que pasamos todo aquello que dejamos por todo aquello que luchamos para hacer mi vida de artista Efectivamente, sí y bueno, pues soy hija del compositor Héctor Martel así es que, pues en casa todo el tiempo había el sonido de unas cuerdas de una voz y una inspiración así es que, pues lo traigo en las venas Así es, fue el maestro Héctor Martel y también nuestra madre que aunque no era una mujer que se dedicara a ser artista pues era, cantaba muy lindo nuestra madre qué lástima que no tenemos por ahí ninguna grabación o a lo mejor tú sí tienes alguna grabación de ella No tengo, no, me encantaría, pero no Sí, nuestra madre se llamaba Ernestina Ernestina Rodríguez Ramírez y a ella le gustaba mucho la canción Osito de Felpa y otras más Efectivamente, sí, cantaba precioso Así es, fue Algo heredé Algo heredé No canto tan hermoso como ella pero pues también Pues aquí también lo que hacemos en nuestro podcast es meter música así que en un ratito más también vamos a presentar a quienes nos hace favor de escucharnos algunas canciones en tu voz de canciones de Héctor Martel que sé que las has grabado las tienes Sí En las plataformas digitales ahí en tu canal de YouTube Así es Y las vamos a presentar en un ratito más pero a ver qué fue lo que pasó contigo digo sé que tenemos la influencia de Héctor Martel pero en qué momento dijiste bueno, yo me voy a dedicar a esto Pues retomando también que estamos hablando de nuestra madre ella era una persona muy sensible y tenía muy buen gusto artísticamente hablando y bueno, acá en Oaxaca que es donde estoy también radicando llegaban obras al Teatro Macedonio Alcalá de excelente calidad en una ocasión fuimos a ver la obra de teatro El diario de un loco con Carlos Ancira El gran maestro Carlos Ancira que tuvo no sé cuántos años hizo esa obra la hizo toda su vida creo y muchísimos años y ahí fue cuando se sembró la semillita de la actuación en mi vida y bueno pues yo recuerdo que me impactó muchísimo su trabajo el escenario las luces el telón el maravilloso el majestuoso Teatro Macedonio Alcalá y cuando salimos de de ver la función yo le pregunté a mi mamá le dije qué fue lo que acabamos de ver de qué se trata quién es él y pues ella me dijo él es un ser humano como todos nosotros y y se dedica a eso entonces le volví a preguntar entonces yo puedo dedicarme a eso me gusta yo quiero hacer lo que él hizo cuando yo sea grande y ella me dijo sí claro que sí se puede ¿no? se estudia dijéramos que como que a partir de ahí se sembró en mí la semilla del mundo del teatro ¿no? por eso considero que es tan importante que acerquemos a los niños al arte a todo tipo de actividades para que ellos pues descubran sus talentos porque todos somos artistas pues sí exactamente es muy conocido este dicho de que de músico poeta y loco todos tenemos un poco aunque la verdad ahorita hay muchísima locura eso es lo que yo estoy viendo en nuestros tiempos sí hay muchísima entonces pues hay que aprovecharla seguro surgirán muchos artistas hay que aprovecharla para bien y entonces esta esta obra te influenció y por lo visto también nuestra madre por ahí te motivó pero es algo que se trae en la sangre yo digo esta cosa de ser artista totalmente sí es cierto que hay hay factores externos ¿no? pero y también está la influencia en este caso de nuestro padre el maestro Héctor Martel extraordinario compositor de quien ya he puesto algunas canciones aquí en los podcast anteriores y que también vamos a escuchar alguno en alguno de sus temas aquí en voz tuya pero yo creo que es algo que se trae en la sangre ¿no? es decir ¿qué es esto? sin tratar de definir o de explicar ¿qué es esto? a ver en la sangre en el alma en el espíritu en la conciencia en la conciencia sobre todo porque el arte es un factor fundamental de la conciencia sí de querer expresarse comunicarse de otras maneras ¿no? quizás este a través del arte pues nosotros llevamos de una manera sublime la comunicación y nos movemos en otros lenguajes no solo en el lenguaje cotidiano y eso es ser artista ¿no? eso es ser artista somos diferentes un poquitito al resto de los demás sin pretender decir que que esta diferencia nos haga superiores no estoy diciendo eso sino que estoy hablando de una diferencia de sensibilidad o de visión de la vida ¿qué opinas? sí llega a pasar claro que sí e incluso bueno también en algunas ocasiones eso pues nos lleva también a un cierto conflicto social pero pues al final cuando pues en mi caso estoy en el escenario cuando estoy pues dirigiendo una obra de teatro o cuando estoy ejecutando un personaje cuando se abre el telón y empieza la magia de las luces la música y el público pues se olvida todo ese conflicto existencial y volvemos a empezar con mucho amor así es exactamente invité a la maestra Silvia Martel también porque ella es una mujer que además de ser actriz además de ser maestra también ahora está y no desde ahora sino que ya tiene varios años produciendo sus obras ¿por qué? Sí, bueno me gustaría platicar un poquito con todos ustedes un poco ahora sí que la trayectoria que he tenido y cuando yo comencé la carrera la idea de ser actor era otra la idea de pues terminar tus estudios y después uno buscaba oportunidades tanto en radio en el mundo del doblaje la televisión el cine y bueno todo donde todo espacio donde se requiriera el trabajo de una actriz entonces ahí lo que hay que decirle a nuestros escuchas es que tú estudiaste la carrera de actuación ¿en dónde? efectivamente en el Instituto Andrés Soler de la Asociación Nacional de Actores la verdad es que tuve una muy buena época de profesores fue una época bella intensa y bueno salí muy bien preparada de la escuela y parte de pues de lo que nosotros nos enseñaron pues es que la actuación era eso ¿no? es bueno tú estás capacitado para crear un personaje construirlo desde la técnica vivencial de Konstantin Stanislavski que fue la técnica que me enseñaron ahora hay muchísimas técnicas más por supuesto y uno se entregaba por completo a esa labor ¿no? ¿te acuerdas de algunos nombres de maestros? sí claro que sí la maestra Dolores Bravo que fue una pionera del teatro en México de hecho no existía el teatro y posteriormente ella después de haber estado en Estados Unidos y haber aprendido la técnica de Konstantin Stanislavski por allá viene a México y ella empieza a crear compañías bueno ella junto con muchos otros maestros pero pues fue de las más importantes ¿no? el maestro también Luis Francisco Escobedo Pedro Rodríguez en la cuestión de la danza del tap ¿no? el maestro también Hernández que es un gran maestro de tap y de jazz porque bueno nos formaban en varios aspectos y pues cuando uno salía de la escuela la idea que uno tenía vendida ¿verdad? socialmente es que uno se rentaba como actor como actriz es decir bueno tal producción requería de una actriz de mis características pues me daban el papel yo memorizaba estudiaba creaba un personaje íbamos a la ejecución de la escena en donde fuera cine televisión teatro y nos pagaban ¿no? ok y esa era la dinámica ¿no? esa era la dinámica uno estaba en la anda cotizábamos en la anda y ese era mi mundo cuando yo egresé ¿cuántos años tenías en aquel entonces? fui muy joven egresé muy joven tenía yo 19 20 años así es sí y pues bueno ese era el estilo de vida tomarse fotografías ir a agencias que estas agencias te apoyaban también para promoverte y esa era y uno obtenía trabajo a través de casting yo voy a contarles a nuestros amigos sí les voy a contar una anécdota que tiene que ver precisamente como cuando estudiabas en la en la escuela de actuación de la de la de la de la asociación nacional de lectores les voy a contar esa anécdota porque ahora me da risa pero resulta que entonces la maestra Silvia estaba en una hora en un examen en un examen me acuerdo muy bien que se estaba presentando Antigona entonces estaba presentando no perdón con público y Figenia en Aulide perdón ok nos estamos equivocando el título pero el el anécdota es así finaliza la la obra era un examen no estaban los maestros ahí todo ese rollo entonces yo me paro y me pongo a aplaudir pero cañón no o sea la gente me siguió me acuerdo muy bien entonces un maestro de los que estaban ahí con un tono bastante mamón quiso parar el aplauso y me acuerdo que quiso parar el aplauso y dijo silencio no sé qué esto es un examen y yo que le alego como se te ocurre silencio tú algo así le dije de que como crees que vas a parar una emoción como esta después de lo que acabamos de ver sí claro sí me acuerdo muy bien de ese momento de ese momento incómodo pues el maestro era un gran director y era el director de la de la de la escuela el maestro Javier Rojas que él pues era nuestro maestro y él era muy estricto sí sí pero también quien te defendió este fue una actriz Rosenda Monteros sí se armó una polémica ahí fue la maestra Rosenda Monteros quien te defendió y dijo no sí hay que aplaudirles porque estuvieron muy bien porque bueno eran obras de teatro clásico griego muy intensas esta era una tragedia y pues era súper súper emotiva sí estuvo fuerte sí 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 y la verdad bueno pues yo siempre fui muy intensa desde muy jovencita por eso también me llamaban como que era yo una actriz pues para tragedias para melodramas porque pues ya desde que vi yo a Carlos Ancira pues me motivé como de que no pues así fue mis queridos amigos esta cosa de mi vida de artista o de vivir como artista lleva mucha intensidad mucha pasión y a veces no nos podemos controlar ni queremos ni podemos ni queremos pues en nuestro podcast como saben quienes nos han venido escuchando tenemos anécdotas historias y canciones así que ahora vamos a escuchar una canción en la voz de la maestra Silvia Martelli y ella nos la va a presentar ¿cuál es? para no extrañarte para no extrañarte ¿cuál es la anécdota de esta canción? bueno lo que yo recuerdo ¿no? porque este mi papi era pues también muy simpático tenía como que diferentes versiones con cada uno de sus hijos sí o con cada una de las personas que lo rodeaban ¿verdad? como de que regalaba una misma guitarra a varios de nosotros y cosas así ¿no? así es exactamente lo que yo recuerdo es que él estaba escribiendo este tema cuando lo cuidaba en el hospital digamos ya en sus últimos meses de vida este y él empezó de pronto como a a tocar la guitarra o sea escribir y lo que él hacía ¿no? para no extrañarte yo lo sentía una especie de despedida y este y bueno también hay una situación aquí interesante ¿no? de estas cosas sobrenaturales porque nosotros nos estábamos despidiendo de nuestro padre y él estaba escribiendo esta canción para no extrañarte y este y quien muere primero es nuestra madre así es entonces entonces es es una situación ahí pues mística espiritual ¿no? porque él de alguna manera escribe esta canción precisamente para nuestra madre que se va antes vamos a escuchar para no extrañarte con la maestra Sila Martel del maestro Héctor Martel y cuando regresemos vamos a platicarles un poquitito sobre este tema de los adioses de este mundo para no extrañarte pondré tu perfume sobre de mi almohada y así por las noches estarás conmigo cada madrugada para no extrañarte pondré tu retrato cerca de mi cama para recordarme que aunque estás ausente vives en mi alma y poquito a poco me iré acostumbrando a vivir la vida a vivir así y pasado el tiempo cuando ya no duela buscaré una cara parecida a ti para no extrañarte voy a imaginarme que aún estás conmigo y en mis noches tristes con besos comprados buscaré tu olvido como si y en mi cama como si Y poquito a poco me iré acostumbrando A vivir la vida, a vivir así Y pasado el tiempo, cuando ya no duela Buscaré una cara parecida a ti Para no extrañarte voy a imaginarme Que aún estás conmigo Y en mis noches tristes, con besos comprados Buscaré tu olvido Y en mis noches tristes, con besos comprados Buscaré tu olvido Y en mis noches tristes, con besos comprados Buscaré tu olvido Para no extrañarte pondré tu retrato cerca de mi almohada Sí Bueno, el maestro Dr. Marte tenía una forma muy particular Muy especial de escribir sus canciones Y de contactar con la gente Tenía ese don De poder Pues era, él mismo se autodenominaba El último de los románticos Sí Es una de las formas que nos fue dejando para escribir Bueno, yo que me he dedicado tantos años a escribir Cuido mucho las letras Por supuesto, por iniciativa propia Pero también porque él, desde su enseñanza Con su estilo y con su franqueza Decía, no hay que escribir pendejadas Y fíjate lo que son las cosas Ahora se escriben tantas, tantas y tantas Que hasta las hacen éxitos Es increíble como las hacen éxitos Pero hay una parte que yo quería retomar Y era este tema del deceso de nuestros padres Porque efectivamente vamos a compartirlo con nuestro público Que es íntimo con nosotros Y que seguramente nos va O se va a identificar con esta historia Porque es posible que a otras familias también Seguramente les ha sucedido cosas como estas Entonces, el maestro Héctor Martel Se encontraba enfermo Tuvo una agonía muy, muy larga Antes de dejar este mundo Y por eso, todos los hijos Pues nos turnábamos para cuidarlo Porque cada rato era entrar y salir del hospital Otra vez ya cayó en el hospital el maestro Y hasta las enfermeras ya cuando llegaba ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Ya se conocía el nombre de las enfermeras Creo que hasta les hizo una canción En una de esas que entraba y salía Hasta les hizo sus canciones a las enfermeras Y como era muy coqueto Pues siempre andaba enamorando a todas las enfermeras A todas las enfermeras andaba enamorando el maestro Pero lo que yo les quería compartir Es que en este andar cuidando al maestro Pues en cierto sentido Le prestamos poca atención a la mamá Porque el que estaba enfermo era el papá ¿No? Sí Pero resulta que dos meses antes de morir Héctor Martel Murió nuestra madre Ella murió Y murió porque eso es lo que yo creo No sé qué es lo que tú piensas Ahorita nos dirás Uno decide cuándo morirse Y ella alguna vez dijo Yo no voy a soportar la muerte de su padre Así lo dijo Y yo creo que por eso Por ese decir No voy a soportar la muerte de su padre Pues se murió dos meses antes Sí, sí, sí Así fue Decidió irse ¿Cómo lo viviste tú? Sí, también de alguna manera Coincido contigo Porque de hecho Pues ella una noche anterior Dijo Ya me voy Así es Te despidió de todos nosotros Y que se va Y creo que también Esa es una enseñanza Porque uno finalmente Se muere como vive Es decir Nuestra madre era una mujer De decisiones firmes Y cuando tomaba una decisión La ejecutaba inmediatamente No sé Voy a hacer esto Y pum Lo hacía Ajá Sí Este Como cuando decidió Estudiar cosmetría Vivíamos entonces En Oaxaca Y ella dijo Yo quiero estudiar cosmetría Y al otro día Chin ya estaba acá En la Ciudad de México Así es Sí, sí, sí Que por cierto Fue la primera cosmetóloga En Oaxaca Así es Ahí ya dejó escuela Creó Creó Sí Creó una escuela Dejó alumnas Que la quieren mucho Todavía la recuerdan Porque fue la primera Cosmetra de Oaxaca Y el maestro Martel El maestro Héctor Martel Muy al contrario Él también era un hombre Que postergaba Era un hombre que decía Voy a hacer esto ¿No? Y postergaba Postergaba Porque así era su naturaleza Se la llevaba con calma Por decirlo de alguna manera Y así también Fue su fallecimiento Como dije Tuvo una agonía De un poco más De un año y medio Pero bueno Sí Volvemos contigo Con tu Con tu vida de artista Sí ¿Qué más recuerdas De esa época De estudiante Y luego ¿Cómo empieza Toda la cuestión Del trabajo? ¿Cómo empieza a funcionar? Pues bueno La época de estudiante Fue como he comentado Maravillosa Y que uno estaba Casado Casada Con una idea Pues ¿No? O sea Uno admiraba A esos actores Y esas actrices Del cine Todavía de la época De oro De México Entonces uno decía Es que yo quiero ser Como ellos ¿No? Estos actores maravillosos Y con el tiempo Pues bueno Pues efectivamente Todo ha cambiado Todavía puedo decir Que sí me tocó Esa etapa De que me contrataron Que este Que formé parte De elencos ¿No? De televisión De radio De radionovelas Como en la XCW Hice doblaje Hice algunas cuestiones De televisión Y sobre todo De teatro Y bueno Este Con el tiempo ¿Sí? Por ahí En la década De los años De De 1990 Y hacia el 2000 Empiezan todos Estos cambios ¿Sí? ¿Y a qué me refiero? A que Empieza la tecnología Y entonces Uno se empieza A dar cuenta Que es muchísimo Mejor Empezar a ser uno Su propio Productor Y promotor Que poco a poco Paulatinamente Empieza a transformar Todo este mundo De los grandes empresarios Para empezar Con pequeñas empresas Y trabajé En una empresa De estas Que les platico Fantástica Producciones Moreno Donde Estuve casi Diez años Trabajando Con esta empresa Donde teníamos Una cantidad De trabajo Teatral Vendíamos Obras de teatro Ahora sí Que casi Casi A destajo Con un público Cautivo Para secundarias Y preparatorias En México En la colonia Roma En el foro Lenin Fue una etapa También muy bella Y fortuita De mi carrera Y con ellas En Producciones Moreno Pues yo aprendo Muchísimo Sobre este mundo De la producción Y bueno pues De hecho Esta compañía Era tan importante Y teníamos Tanto trabajo Que no miento Al decir Que incluso Había actores De la compañía Nacional De teatro Que querían Trabajar Con nosotros Ajá Sí porque Era fantástico Era increíble Nosotros Trabajábamos Ahí Sábados Y domingos Y llegábamos A tener Hasta siete funciones El sábado Y otras cuatro O cinco funciones De teatro El domingo Y estoy hablando De obras como A Puerta Cerrada Que es teatro Existencialista La Casa de Bernarda Alba De Federico García Lorca Tenes y Williams Y No sé Sor Juana Inés de la Cruz Con los empeños De una casa Obras de teatro Clásico Muy bien montadas Decorosas Y este Y pues todo el mundo Salía feliz Era un ganar-ganar El público Se iba Satisfecho Y pues nosotros Teníamos muchísimo trabajo Y vivíamos De lo que nos apasionaba Eso Pues también Tiene mucho que ver Con mi vida de artista Así es Esa es una de las cosas Que también me interesa Muchísimo Compartir Con el público Porque las cosas Han cambiado Y no necesariamente Para mejorar Sino que Ha habido También cosas Que se han ido Reduciendo O sea Las oportunidades Hablo en el caso Particular De lo que a mí me compete Que es Cantar Componer Ofrecer nuestras canciones Y todo eso Porque Se tiene la idea Ahora Por ejemplo Dicen Ah si es que Ahora las oportunidades Son iguales Para todos Porque ahí están Las plataformas digitales Pues yo les tengo que decir Que no No es cierto Porque una cosa Es que estén Las plataformas digitales Y otra Muy distintas Son los recursos Que hay Para Exponer Las obras Para producir Las canciones Para Todo el conocimiento Que se tiene que adquirir Para difundirlas Y los recursos Económicos Hay Hay todo un mundo Ahí en donde Efectivamente No existe Una equidad Para que se pueda decir Que todos tenemos Las mismas oportunidades Y que estamos En la misma competencia Eso en realidad No es cierto Y en el teatro Que ha pasado Bueno De hecho Bueno Todo el tiempo Siempre Quien ha tenido La capacidad Pues de volverse Un productor Porque tiene La capacidad económica Pues lo hace En la actualidad Pues es exactamente Lo mismo Digo Si yo tuviera La capacidad económica De rentar un teatro En México De producir Alguna obra de teatro Contratar actores Y hacer la publicidad Pues estaría dentro De ese tipo De jugadores Es la cuestión económica Pero bueno Dijéramos que nosotros Somos un poquito Más modestos Más sencillos Somos del Común De la sociedad Tenemos que ir Gestionando Nuestros propios recursos Este No tenemos Empleo Nosotros tenemos Que a través De estos recursos Gestionar Nuestros propios Ingresos Para la vida Cotidiana Y a la vez Para la producción Entonces tenemos Que ser como Muy inteligentes Audaces Agaces Buscar ayuda Buscar apoyos Astutos Tener muchas relaciones Contactos Amigos Y este Y eso es lo que yo estoy Haciendo ahorita Digamos Ya después de que estuve En producciones Moreno Que aprendí a producir De esta manera Pues yo me vuelvo Una promotora Del teatro También aquí En la ciudad De Oaxaca Bueno estuve Algunos años En Ciudad de México Trabajando Como les platiqué Y regreso A Oaxaca Precisamente Ahora que hemos Mencionado A nuestros padres Pues regreso Prácticamente Como en los últimos Años de ellos Y lo cual Agradezco Profundamente A la vida Y este Y pues bueno Ahora aquí Soy directora Promotora Gestora Este Mi papá Cuando empezó A ver todo Lo que yo hacía Para hacer una obra De teatro Pues también Como era muy simpático Llegó a decirme Hija nada más Falta que vendas Las palomitas En el intermedio ¿No? Sí Así es Él veía Todo lo que hago ¿No? Este Desde buscar Quien nos haga El diseño Del cartel ¿No? De este De buscar la idea El nombre El título Rentar el teatro Este Y buscar al público Quien nos va a acompañar Y etcétera Etcétera ¿No? Pero bueno Pues no me quejo Todo eso ha sido Una gran escuela No No niego Que es agotador Por momentos ¿No? Si dan ganas De tirar la toalla Y decir Bueno ya nos vemos Síganle ustedes ¿No? Sí También ya tengo Muchísimos años En esto ¿Cuántos? Sin embargo Pues como unos 40 Así es Sí Sí como unos 40 años Entonces pues ya son Muchos ¿No? Sí Pero le hacemos caso A Rudi A Kripling ¿No? Descansar acaso Debes pero nunca Desistir Nunca desistir Pero nunca desistir Qué hermoso O sea A nivel internacional A nivel internacional Por ejemplo Estaba yo leyendo La nota De Alain Delon Que ya después de sus 80 años De vida Pues él está promoviendo La eutanasia Su propia eutanasia Él está metiendo un juicio Para que le permitan Irse Irse de este mundo Porque él Dentro de su Dentro de lo que manifiesta Es precisamente Si ya no está en los escenarios Pues ya ¿Para qué? Guau ¿No? ¿Qué cosa? Alain Delon O sea Ni más ni menos Claro Sí, sí, sí Es que lindo Digo A lo mejor no es un Tema de admirar De admirarnos ¿Verdad? De que él sí quiera ir Pero pues ahí está ¿No? Es el artista Y dice ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Ya se acabó la diversión Sí Ya se acabó la diversión Y lo hemos visto Con tantos otros Tuve la oportunidad De ver a Liza Minnelli También La vi en vivo En una de sus últimas presentaciones Y es lo mismo Es decir En todos los idiomas Y en todos los niveles Vivir como artista O se vive como artista O no se vive Claro Sí, además Bueno Quizás Quizás también Cuando ya llevamos Tanto tiempo En esto Y que hemos sido Tan afortunados Y bendecidos De pisar el escenario Una y otra vez ¿No? Año con año Ahora sí que A lo mejor Con facilidades Y a veces Sin las facilidades Pero que tiene uno La constancia De tener esta trayectoria Porque sí Yo agradezco La trayectoria Que tengo Mucha de esta trayectoria Es por mi necedad ¿Verdad? Sí, así es Somos necios Por oaxaqueña Que dicen que así Somos los oaxaqueños Bien necios Y por eso Logramos tantas cosas Pues ahí está Porfirio Díaz ¿No? Treinta años En el poder Persistentes ¿No? Persistentes Y Benito Juárez ¿Verdad? Así es Entonces Este Pues Traigo Traigo madera Benito Juárez Un Adalid El Adalid El Benemérito De las Américas Que por cierto Tú tienes Un monólogo Que me gustaría mucho Ahorita lo vamos a poner Vamos a poner Lo que se llama El trailer Dicen aquellos que Que quieren pronunciar En inglés El trailer Sí Claro que sí Compartiremos Vamos a poner Bueno A ver Vamos a entrar en contexto Porque Quiero que el público Sepa Que tienes este monólogo De la corregidora De Josefa Ortiz De Domínguez Sí Bueno Pues si gustan Este Ponlo Un trailer chiquitito Para que escuchen Un poquito Sobre de este personaje Y ya les platico después Vamos a escuchar Este trailer De La maestra Silvia Martel Con el monólogo La corregidora Y Regresamos A platicar Sobre de él Alcalde Hemos sido descubiertos El movimiento Tiene que adelantarse Una trágica tarde Llegó a casa Una comitiva Eran varios oficiales Resguardando un carruaje Que se encontraba Al final de la fila De ese carruaje Bajaron un féretro Yo no sabía Lo que ocurría Era muy pequeña El cadáver De mi padre Era entregado A mi madre En medio De decoros Todos hablaban De la emboscada Su cuadrilla Militar Y de lo valiente Que él había sido En una ocasión La madre superiora Que era la directora Del colegio En ese momento Nos pidió A un grupo De chicas Y a mí Que formáramos Parte de un comité De bienvenida Pues nos visitarían Ciertas personas De gran alcurnia De ese momento Entre ellos Estaba Miguel Ramón Sebastián Domínguez Alemán ¿Lo conocen? ¿No? No se preocupen Yo tampoco Lo conocía Pero era un hombre Muy importante De ese tiempo Ya que trabajaba En la oficialía Del virreinato O algo así Al cabo del tiempo Miguel y yo Nos fuimos enamorando Y nos casamos Como lo habíamos decidido Con tan solo Algunos amigos Y los dos hijitos De Miguel En 1802 Mi esposo Miguel Fue nombrado Corregidor De la ciudad De Querétaro Para ese entonces Ya teníamos A nuestros primeros Seis hijos Posteriormente Con el tiempo Se nos unió Miguel Hidalgo Y Costilla Que era un hombre Maravilloso Tenía en su biblioteca Personal Tomos originales En diferentes idiomas Hablaba El otomí También Y el purépecha Era un gran estratega Un gran hombre De futuro Adelantado A su tiempo Bueno pues Bueno pues es un monólogo Que tiene de todo Tiene Tiene emoción Tiene intensidad Tiene coraje Tiene ejemplo Tiene valentía Tiene un montón de cosas Que nos platicas De este monólogo Pues bueno surge Acá en Oaxaca Un maestro Marco Antonio Robles Que es un profesor Que vive en ETLA Aquí en Oaxaca Que le encanta el teatro Un gran maestro Y se acerca a mí Pues con su monólogo Y me comenta Maestra Mire me gustaría Que usted actuara Este monólogo O sea nació en Oaxaca Si Es un texto Que nace en Oaxaca Ah mira Y es un texto Larguísimo Porque la vida Y obra de Josefa Pues si Se metió Él a fondo Para investigar Y me entregó Pues prácticamente Un libro Que bueno Pues yo Tuve que hablar Con él Y pulir el texto Ahí fuimos Sacando los extractos De la vida de ella Pues más importantes Incluso algunos chuscos Algunas cosas Anécdotas simpáticas Como cuando conoció A su esposo Y que su esposo Le llevaba 20 años De edad Y entonces podemos Jugar un poco Con esto De las ideas De ahora ¿No? Los sugar daddy Ajá Era su sugar daddy Porque Porque a ella Le fue muy bien O sea Encontró un Un viudo Este rico ¿No? Entonces pues la verdad Económicamente Pues casi toda su vida Pues vivió Bastante bien La corregidora Fue su amor añejo Ajá Fue su amor añejo Exactamente Y este Y pues bueno En una época De mucho valor Mujeres este Que tenían Un gran amor A la patria Y este Y que pues participó Y que fue Parte medular Del movimiento De independencia Pero bueno Como les comento Esto es teatro Entonces bueno Pues también hay que ir Buscando Pues las partes De las tragedias Las partes del melodrama La comedia Entonces sí Efectivamente Es un monólogo Que contiene Pues muchos tintes Muchos tonos Y está pensado También para que el público Reciba la historia Pues de una manera Pues divertida Amena Fresca Entretenida Conmovedora Que pues también Sepan que Nuestros héroes Y nuestras heroínas Eran de carne y hueso A Carlos Luego del cartón De la imagen Adusta Que porque Josefa Pues lo que conocemos La mayoría de la escuela Es un perfil Medio seriecito Y como que No expresaba mucho ¿Verdad? Pero ya desde ahí Pues no O sea Josefa Incluso fue muy bella Quien guste Puede ir allá Querétaro Y hay dibujos Y cosas A lápiz De ella Y hay cosas Cuando era jovencita Ella fue una mujer Muy guapa Muy bonita Y de mucha fortaleza Interior Y este monólogo Está completo En el internet O solo por partes Sí Me parece que también Tengo una versión Completa en internet Que con mucho gusto Les puedo pasar Por ahí el enlace No sé si se pueda O pueden seguirme En Silvia Martel En YouTube Y ahí tengo Algunas cosas De mi trabajo Y porque Ahora que Estamos celebrando El mes de la patria Septiembre Exacto El mes de la patria Pues este es muy propio Sí Bueno siempre es propio Pero bueno Quizás ahora más Adentrarnos A este Nuestro pasado A esta nuestra lucha Donde siempre ha habido Mujeres y hombres Valientes Que han arriesgado Que han arriesgado Hasta su vida Porque tengamos Pues siempre Una mejor sociedad Una mejor convivencia Cosa que todavía No hemos logrado A veces parece que En lugar de ir hacia adelante Vamos para atrás Y conste que no me estoy Poniendo pesimista Es decir Yo hablo desde el mundo De lo que escucho En las canciones Que son ahora éxitos Que la verdad Como lo dije Alguna vez Nos deberían de dar Vergüenza Pero bueno Ahí está Este monólogo Yo así también Se los recomiendo Mucho Se los recomiendo Mucho Es muy interesante Y con mucha intensidad La corregidora Sí, sí Es un monólogo Que tengo mucho cariño De mis trabajos Que me han implicado Más retos Porque ahí es cuando Uno tiene que poner La, como dicen La carne al asador De toda la experiencia Porque está uno solo En el escenario Y dijéramos Y quizás aquí Redondeamos también Muy bonito Porque este monólogo Yo lo he presentado también En el Teatro Macedonio Alcalá Sí Y dijéramos El sueño De aquella niña De ocho años de edad Que vio alguna vez A Carlos Ancira En un monólogo Ajá Pues cumple su sueño ¿No? De una forma también Muy digna Muy bella En ese mismo teatro Y con público Complicado ¿Eh? Con Yo trabajo Con jóvenes De secundaria Y preparatoria Trabajo muy de la mano Con maestros de español Y con maestros de historia Pero puedo decir Con mucho orgullo Que los jóvenes Salen felices Que no se No se distraen Están atentos Al escenario Porque también También se requiere Experiencia Se requiere Talento Para tener un público De estas edades Tan inquietos ¿Verdad? Este Que presten atención Y lo he logrado Me siento contenta con eso Que bueno Pues yo te felicito Por supuesto Que te felicito No solo porque Seas mi hermana Una de mis hermanas menores Sino porque Tienes empuje Tienes coraje Tienes temple ¿No? Y a pesar de los pesares Sigues empujando Para ir haciendo teatro ¿No? Sí Así es Para seguir viviendo De lo que te gusta Sí Muchas gracias Pues sí Efectivamente Pues me parece También que Dentro de lo que Has hecho Reciente Puedes platicarnos Del éxito Que tuviste Con este Compañero Exitoso También Él de una De una voz Muy potente Muy bien plantada Muy bien timbrada Gerardo Reyero Sí Sí Pues tuvimos Unas Unas funciones El 24 de agosto Acá en la ciudad De Oaxaca Es un nuevo proyecto De enlazarme Con actores Amigos míos Para promover También su trabajo Y Pues nos fue muy bien La verdad es que Estamos muy contentos Muy satisfechos De esta visita Que hizo Gerardo Teatro lleno Excelente Y pues fue también Una grata experiencia Y dijimos que ahí Ya estoy más En la cuestión De Como empresaria Teatral Así es Ahora estás en el ruido También de empresaria Pero también ¿Qué pasa con las facilidades O con las dificultades Que hay en Oaxaca? Porque yo he sabido Que uno de los problemas Que tenemos en Oaxaca Es que al actor Se le trata Como un empresario Como algo Que no debería de ser Es decir Me parece que el Estado De Oaxaca La Secretaría de Cultura El gobierno Deberían de dar Más facilidades Para que los actores En este caso Como tú Pues al momento Desarrollar su trabajo Pues no les pidan Hasta el chicle motita ¿No? O sea ¿Cómo está eso? Bueno Creo que sí han mejorado Algunas cosas No me voy a quejar Han mejorado Porque cuando yo empecé Sí Había ciertas condiciones Y un trato Como si uno fuera empresario De Luis Miguel Por ejemplo Que fuera uno A gestionar Pues Cantidades Estratosféricas De dinero Y entonces Bueno Si hay una serie De requerimientos Que se entienden Si viene Luis Miguel De la Oaxaca Que se soliciten ¿No? Este Y a nosotros Digamos Los artistas Empresarios Que somos Pues de menor envergadura Pues como que son Condiciones Que nos aborcaban No nos daban Ninguna Ningún margen Pues ¿No? De recuperación Y pues Sobre todo Porque Pues se trata Del teatro Y el teatro Pues es Algo que vamos Cultivando nosotros En una Aportación Social De ir formando Públicos Y ahora Con el tiempo Pues las cosas Se van complicando Porque ya ahora Tenemos el celular ¿Verdad? Tenemos Este El cine La televisión Etcétera Etcétera Pero sobre todo Ya el internet Y los celulares Que todo el mundo Tiene ya la diversión Ahí al alcance De la mano Sí Entonces es una Competencia Bestial Sí 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 Es una competencia Muy dispareja Pues ¿No? Sin embargo Aquí estamos Como la luchadora De box ¿No? Esa es la competencia Desleal para nosotros Los teatreros Exactamente Pues estamos llegando Ya al final De nuestro programa Sin embargo Sí Si hay algo Que yo no te haya preguntado Porque quiero que nos Despidamos con música Quiero que tengamos Otra canción tuya Ajá Este Antes de despedirnos Dos cosas ¿Qué canción Vamos a presentar? Así soy Que también es de mi papá Canción Así soy De Héctor Martel Que podría ser una canción Un tanto Cuanto descriptiva Sí Totalmente Se describió Se describió Hay cosas que hacemos A veces los autores Para Es decir Dentro de las canciones Que escribimos Porque a mí me ha pasado Yo tengo dos canciones Que escribí para mí Sí Y no es un rollo De carácter Narcisista No Sí, no Es un rollo Que tiene que ver Con la autoreflexión ¿No? Y Sí Y con una de esas canciones Bueno, yo gané Un festival nacional Déjenme les platico Claro, claro Sí, gané un festival Que se llamó El Globo de Plata Fue en 1984 Gané primero la fase Distrito Federal Donde hubo compositores También de muy buen calado Y después de ahí Pasamos a la fase nacional Y le ganamos A todos los estados Sí La canción se llama Lleva Lleva Pero es una canción Precisamente que la escribí En ese caso Para este artista Que llevo dentro Y que le estaba yo ¿Cómo se llama? Hablando Cantando Lo que estaba yo Exhibiendo Exacto Y vamos a cerrar Con la canción De Así Soy ¿Con qué te despides? ¿Qué no te pregunté? ¿Qué tú quisieras decir? A ver No, bueno Este Creo que pues Hay muchísimo Que compartir Pues como les dije Ya son 40 años Sin embargo Pues me quedo Con esta frase Tan bonita De la canción De mi padre Que dice Me gusta ser como soy Porque nací diferente Siempre me voy A la orilla Al paso de la corriente Muy bien Pues ahí está Así soy De Héctor Martel Con la maestra Silvia Martel A quien yo le agradezco Como dije Para que ustedes vean Que no la invité nada más Porque es mi hermana Sino porque tiene Porque tiene mucho Porque tiene una gran experiencia Un gran trabajo Que me da muchísimo gusto Que ustedes nos den La oportunidad De saber de ella Y de buscarla En las redes sociales A ver ¿Cuáles son tus redes sociales? Sí, bueno Pues este Tengo el Facebook Silvia Martel O Silvia Gabriela Martel Y el mismo Este En Instagram Y bueno También está Compañía de Teatro Silvia Martel Igual Facebook E Instagram También así es La vida de artista Así es la vida de artista Hacemos lo que hacemos Con lo que tenemos Y con lo que podemos Muchísimas gracias A la Secretaría de Cultura Muchísimas gracias Al Canal 22 Que nos permite Hacer Nuestro podcast Y en este caso Nuestro podcast Número 8 Nos vemos En el número 9 Soy muy feliz Feliz como soy Porque nací diferente Siempre me voy a la orilla Al paso de la corriente Me gusta mucho beber Uvas, manzanas y cañas Y ver el amanecer Con una dama en mi cama Así soy y así seré Y jamás he de cambiar Y aunque viva equivocado Nunca voy a claudicar Así soy y así seré Y jamás he de cambiar Y aunque viva equivocado Nunca voy a claudicar Y jamás he de cambiar Y jamás he de cambiar Y jamás he de cambiar Soy muy feliz al tocar las cuerdas de mi guitarra, reír, cantar y gozar. Y buenas noches de farra, me gusta mucho la miel. Me gusta explorar las pieles de diferentes mujeres, corriendo como un corcel. Así soy y así seré, y jamás he de cambiar, y aunque viva equivocado, nunca voy a claudicar. Así soy y así seré, y jamás he de cambiar, y aunque viva equivocado, nunca voy a claudicar. Así soy y así seré, y jamás he de cambiar, y aunque viva equivocado, nunca voy a claudicar. Mi vida de artista, producción, conducción, música y dirección general, Raúl Martel. Asistente de producción y coordinación de invitados, Nora Zamudio. Guión y locución, Karim Vivani. Grabación y edición de audio, Gerardo Suárez.